Por parte de este ayuntamiento insensible, inhumano, el mes pasado 67 personas sin hogar han muerto en la calle. Las instituciones dicen que son muertes naturales, pero nosotros sabemos que son asesinatos. No están asesinando a estos políticos torpes, idiotas, sin sensibilidad, sin inteligencia. No tienen capacidad de escucha activa. El otro día los compañeros se sentaron con responsables de servicios sociales y al día de hoy no hay respuesta. Claro está, le importa el turismo. No, quieren invisibilizar que miles de personas están enfermas en la calle esperando una respuesta de las instituciones. Respuesta que nunca llega. Ya es hora de plantar cara a este genocidio, porque es un genocidio silenciado por parte de nuestros políticos, idiotas, torpes, sin capacidad de diálogo, de escuchar a las personas sin hogar.